Hola, me presento. Soy la doctora Nadia García, especialista en Seguridad Social. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la editorial R.I.U.C. y Repar por esta convocatoria. En esta oportunidad quería hablarles sobre el proyecto de moratoria previsional aprobado en el Senado. Si bien aún debe ser tratado el proyecto en diputados, él mismo busca facilitar el acceso a las prestaciones previsionales de aquellas personas que llegan a la edad jubilatoria sin contar con los 30 años de aportes exigidos. ¿A quiénes alcanza la moratoria? En primer lugar, aquellas personas que tengan la edad jubilatoria, es decir, que tengan cumplidos los 60 años las mujeres y los 65 años los hombres, o bien que los cumplan en el transcurso de dos años. También alcanza los derechos habientes con derecho a pensión. Debe tratarse de personas que residen en el país durante el periodo que se pretende regularizar y debe tratarse de personas que no registren aportes en relación de dependencia ni en forma autónoma ni como monotributista precisamente en ese periodo que se pretende regularizar. Pueden acceder y regularizar años de servicios hasta el 31 de diciembre del 2008 y solo al único efecto de tener derecho a la PBU, es decir, de reunir los 30 años requeridos. Se establece una unidad de pago previsional. Esta unidad de pago previsional representa un mes de servicios y tiene un valor equivalente al 29% de la base imponible mínima vigente. La base imponible mínima actual, es decir, a junio del 2022, es de 12.638,40, por lo que la unidad de pago de deuda previsional será de 3.665,14. El plan podrá ser cancelado en hasta 120 cuotas mensuales en la forma de actualización o interés que determine la reglamentación. Podrá accederse a este plan siempre y cuando se haya sorteado el análisis socioeconómico en las mismas condiciones que existe actualmente o que determine la reglamentación. Las cuotas se descontarán del haber de jubilación en forma mensual y la fecha inicial de pago, es decir, desde cuándo se podrá cobrar el retroactivo, es desde la fecha de solicitud si a esa fecha se reunía con el resto de los requisitos. La prestación obtenida mediante este plan es compatible únicamente con una prestación contributiva de valor igual o inferior al haber mínimo garantizado. Actualmente, a junio del 2022, es de 37.524,96. Para acceder a este plan, deberán estar canceladas al 31 de diciembre del 2021 en su totalidad todos aquellos otros planes vigentes correspondientes a moratorias previsionales previas que tuviera la persona. Se prevé que la medida alcance a 447.000 mujeres y 295.000 hombres durante solo el primer año de vigencia. La segunda parte refiere a aquellos trabajadores que se encuentren en actividad y prevé también la posibilidad de acceder a este plan de regularización. Para las mujeres entre 50 y 59 años de edad, los hombres entre 55 y 64 años de edad. Deben acreditarse ingresos que permitan acreditar el pago de la unidad de cancelación de aportes previsionales. Debe tratarse de personas nuevamente que residen en el país durante el periodo que se pretenda regularizar y que no registren aportes en dichos periodos. Pueden regularizarse, en este caso, años de servicios hasta el 31 de marzo del 2012 y solo al fin de acreditar el mínimo requerido para tener derecho a la prestación básica universal. Cada unidad de pago tiene un valor equivalente también al 29% de la misma forma que ha sido explicada. Como señalamos, al inicio se trata solo de un proyecto. Actualmente existen dos moratorias. La ley 24476, que tiene carácter permanente y permite regularizar años de aportes desde el mes siguiente en que se cumplen los 18 años de edad y hasta el 30 de septiembre del 93. No existe distinción entre hombres y mujeres, pero por sus propias características perderá vigencia. Y también está la ley 26970, que vence el 23 de julio del 2022 y permite regularizar años también desde el mes siguiente en que se cumple 18 años y hasta el 31 de diciembre del 2003. Atento al inminente vencimiento de esta moratoria es que se presentó este proyecto de ley y también otro proyecto de ley para poder prorrogar nuevamente esta moratoria en la medida que nos salga la otra de la que estuvimos hablando. Espero que la información les haya sido de utilidad y los invito a seguir las novedades de esta temática a través de Reyes y Repar. Agradeciendo nuevamente la convocatoria, me despido y los saludo. Gracias por escucharme.